hola a todos bienvenidas y bienvenidos a mi canal mi nombre es maluy y hoy voy a mostraros cómo hice esta postal que ya es la última de este año es una felicitación en la que hice un árbol con cartón un poco de lana y algunas cuentas queréis ver cómo lo hice pues quedaos a ver el vídeo hasta el final empezamos bueno los materiales que vamos a necesitar son una cartulina para hacer la base de la tarjeta una regla unas tijeras una aguja o un punzón yo voy a utilizar una aguja de estas de tapicero unas cuantas cuentas una cinta roja una cartulina una cartulina roja para hacer la base del árbol y otra blanca donde haré las perforaciones y luego lo pasaré la lana unas pinzas para sujetar una aguja para coser con la lana y por supuesto la lana yo tengo esta que es un hilo perlé del número 5 como veis es algodón 100% parece algodón de el egipcio y luego lo que haremos será en una hoja cuadriculada pues dibujaremos un arbolito vale y luego haremos los puntos marcaremos por donde le haremos los agujeros y pasaremos la lana bueno empezamos midiendo como siempre en la postal lo que vamos a hacer sabes que la postal va por la mitad dividida para que se pueda abrir como una postal normal que tiene 22 hojas y entonces pues tenemos que medirla para doblarla correctamente por la mitad y también sacaremos las medidas para hacer luego la cartulina roja donde irá el árbol esto no tiene mucho misterio en sí mi cartulina hace de base en total a lo largo hace 36 así que serán 18 centímetros y luego la la dividiré por la mitad son eran 36 por 24 así que al final quedará por 18 por 12 más o menos es lo que viene haciendo un sobre normal luego quizás tenga que recortar un poquito pero más o menos es lo que viene haciendo un sobre ahora voy a coger esta otra cartulina blanca que es un resto de otro trabajo que hice y voy a poner el arbolito en ella creo que he cogido esta blanca porque yo pienso que va a destacar un poquito más el color de la lana verde y las cuentas siempre creo que destacarán un poquito más encima de la cartulina blanca por eso no lo hago directamente sobre la roja porque creo que bueno que con la roja tendrá una una base más un poquito más fuerte y un poquito más sólida para sujetarse y lo que voy a hacer ahora es poner el árbol que tengo dibujado y con los con los puntos señalados donde luego irán unas perforaciones voy a comprobar si las medidas de este resto de cartulina que tengo van bien si yo creo que está está bien pues ahora lo sujetaré una vez que ya lo tengo todo comprobado veo que va bien que cabe que todo todo es correcto lo voy a sujetar con estas pinzas de colores para que no se me mueva vale lo he centrado bien en la cartulina blanca y ahora pondré un cartón debajo que servirá de apoyo para que no dañe la mesa y que además pues pueda perforar correctamente él el cartón del cartoncito blanco voy a usar esta esta aguja de de tapicería pero si vosotros tenéis un punzón pues también lo podéis usar que yo es que ahora el mío no sé dónde está lo estuve usando y no sé entonces voy a usar esta aguja que para hacer lo que tengo que hacer me va perfectamente bien como veis no tiene mucho más secreto más que el de ir haciendo agujeritos en donde he ido señalando con estos puntos voy poniendo la aguja hago el agujerito luego levanto un poco el cartón y hago el agujerito un poquito más grande porque claro tenemos que tener en cuenta que por cada agujerito pasará tiene que pasar la lana o el hilo que hayamos escogido vale lo que muy grande muy grande tampoco puede ser para que no se nos escape las cuentas por ahí entonces con mucho cuidado vamos haciendo los agujeros agrandándolos un poquito y ya está y bueno ahora voy a seguir haciendo todos los agujeritos por todo el árbol pues como podéis comprobar ya tengo todos los agujeritos hechos voy quitando las pinzas y ya tengo todo el cartón con toda la silueta perforada del arbolito ahora solamente voy a comprobar que quede todo bien en la tarjeta como siempre los tamaños que quede justa que no me sobre por un lado demasiado o que me falte por el otro esto tendré que recortar porque además quiero hacerle la forma del árbol entonces voy a medir para recortar la en forma triangular que no sea tampoco demasiado grande vale que quede que quede bien por todos los lados una vez que ya lo tengo todo medido pues solamente me toca recortar un poquito y ya está y luego le doy la forma que quiero darle al árbol para que quede así como bueno la forma triangular de largo que ya sabemos tendré que recortar a más o menos como un centímetro de de los agujeritos que he ido haciendo porque claro lo que no voy a hacer es cortar demasiado cerca de los agujeritos porque entonces se romperá se desmantelará todo y no nos va a quedar bien no nos va a quedar bien una vez borro ya todas las líneas de lápiz porque luego para cuando pase la lana no quiero que se vean las líneas de lápiz debajo vuelvo a comprobar que quepa bien la silueta y ahora ya lo que voy a hacer es pues eso recortar lo que va a ser la forma triangular del árbol y luego volveré a comprobar con la tarjeta que quede correctamente ya como os digo voy a dejar como un centímetro más o menos o medio centímetro quizás de distancia con los agujeros a ver si para que quede correcto si con medio centímetro más que suficiente recortó y listo ahora que ya lo tengo recortado y todo lo voy a medir con la con la cartulina roja vale perfecto bueno pues ahora solamente nos queda enhebrar la aguja con la lana o el hilo que vayamos a utilizar yo en mi caso voy a usar este hilo de color verde tan bonito que os he mostrado antes y lo que tenemos que hacer es empezar a pasar la 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 lana por los agujeritos yo he empezado por aquí arriba pero me parece que esto es un error empezar por arriba así voy a empezar por abajo y de abajo iré subiendo hacia arriba que yo creo que va a quedar mucho mejor porque de arriba para abajo no me va a quedar las líneas como yo quiero vale yo quiero que quede el hilo recto para que se vean las cuentas y se vea de agujero a agujero el hilo vale así a lo largo pero si empiezo por arriba no no podré pasar bien el hilo al agujero de la segunda línea eso prefiero hacerlo por detrás y que quede el hilo por la parte recta de delante con todas las cuentas así que es mucho mejor empezar por aquí abajo vaya tenía que haber escogido las las cuentas de la cajita antes de son son también cuelitas sobrantes de otros trabajos de otras cosas que he estado haciendo y quizás tenía que haber mirado que pasar por la aguja porque algunas tienen el agujero pequeñito y no me y no me pasa bueno mirad veis esto es lo que lo que quiero deciros con dejar el hilo por delante recto veis si hubiera empezado por por arriba pues no hubiera habido manera de que me quedara bien lo que es pasar el agujero por abajo o sea el hilo por el agujero de abajo vale así vamos haciendo veis esta es la segunda fila y ya pongo por aquí también cuentas no voy a poner las mismas cuentas en todas las filas en unas voy a poner tres en otras dos en otras a lo mejor solo pongo una y voy a ponerlas variadas y distintas porque me gusta más y no voy a poner unas cuentas muy grandes las voy a poner de estas pequeñitas porque no quiero que pese mucho la postal y ni que quede tampoco muy abultada pero bueno esto cada una que las ponga a su manera y a su gusto vale bueno además la la separación entre los agujeros yo la he hecho de un centímetro que eso no os lo he dicho pero de agujero a agujero hay un centímetro de distancia a lo mejor vosotros queréis dejar menos o por el contrario queréis dejar más eso podéis mirarlo a vuestro gusto vale yo lo he hecho así os lo enseño como para que os sirva de como digo siempre que os sirva de inspiración y luego cada uno que haga lo que le guste y que lo haga a su manera bueno pues así si os fijáis vamos subiendo de fila en fila claro cuanto más grande sea el arbolito pues más filas tendréis que hacer si lo hacéis más pequeñito pues habrán menos filas vale o si hacéis las filas más separadas también habrán menos filas en fin yo a mí me ha gustado me gustó de esta manera y es como como lo estoy haciendo pero ya veis que es que es muy sencillo no se tarda nada en hacerlo es muy sencillo y yo creo que queda muy vistoso y muy original y diferente es un proyecto que vi hace tiempo por por instagram y me pareció muy el hilo este a veces se enreda de mala manera me pareció una cosa muy chula para hacerla instagram no instagram no pinteres lo vi en pinteres en los tableros de pinteres que me confundo me hacéis y bueno como veis es todo el rato así vale haciendo las líneas con el hilo y pasando las cuentas hasta que lleguemos arriba del todo a la punta luego en la punta pues pondremos una bolita y un bonito un bonito lazo de color rojo que tengo yo aquí vosotros pues del color que queráis si queréis ponerlo dorado o queréis en vez de un lazo ponerle una estrella lo que más os guste y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 pegarla voy a intentar pegarla con la cinta esta queda muy poca pero bueno, creo que para pegar la tarjeta esta me va a dar suficiente le pongo un poquillo así sobre todo insistiendo en las puntas porque no quiero que se doble un poquito por el medio para que quede bien fija a ver si parece que se está acabando no sé si me va a dar para toda la la tarjeta o al final tendré que cambiar el estilo de pegamento bueno pues me da a mi que no voy a tener para es que queda muy poquito bueno pues nada que creo yo que no quiere hacerme caso la cinta de de pegamento cambio al pegamento escolar que este no me ha fallado nunca de momento bueno con mucho cuidado voy a pegar la tarjeta roja sobre la la cartulina verde que ya tenía medida y señalada antes y ahora probaré con el con el arbolito ya voy a ponerle una puntita de silicona porque como este cartón es un cartón un poquito diferente a la cartulina roja es un cartón más recio y pesa un poquito más prefiero pegarlo con silicona para que no se me no se me caiga vale así con cuidadito me voy fijando en las marquitas que tenía hecha y apretando un poquito sobre todo la punta hay que insistir en la punta porque se puede doblar y cuesta un poquito más de pegarla como lleva el lazo y la bola grande y todo voy a ayudarme con la con la aguja un poco y ya está bueno pues así acabamos la postal yo creo que ya está terminada mira es chula ay que sí mejor esperamos que se seque voy a ayudar con un poquito de esto y así nos queda la postal terminada bueno pues gracias por haber llegado hasta aquí al final de este vídeo y si os ha gustado ya sabéis dadme un like con el dedito hacia arriba compartid este vídeo suscribíos al canal y eso si no lo estáis y activad la campanita para que youtube os avise en cuanto suba otro vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo si tú quieres hasta pronto